Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim Yehan en España. ¿Con qué proyecto estaba de acuerdo? Jalil Ibrahim Yehan sigue abriéndose al mundo. El éxito de Jalil Ibrahim Yehan, que ahora es conocido en todo el mundo, aumenta día a día. Este éxito de Jalil Ibrahim Yehan, cuyo éxito se ha desbordado en el extranjero, ha iniciado proyectos en el extranjero. Jalil Ibrahim Yehan, que recibió una oferta del extranjero, aceptó qué proyecto. Por favor, vea nuestro video hasta el final para los detalles de la noticia. No se olvide de gustar, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Nos enteramos de que Jalil Ibrahim Yehan, cuya fama con Slat Urkoglu superó las fronteras del país, abrirá en el extranjero. Puede Jalil Ibrahim Yehan, que ha acordado con una marca de perfumes en España, convertirse en un nuevo Kandiaman. Entonces, ¿qué actor te parece más exitoso? El hecho de que su edad no sea joven pone a Jalil Ibrahim Yehan en este camino. No creo que Jalil Ibrahim Yehan tenga tanto éxito. Porque hay dos problemas. Uno es Osnurkula. El otro es la edad de Jalil Ibrahim Yehan. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esta cuestión? Por favor, comparta sus puntos de vista con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias!